hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy les traigo el siguiente diseño esperando que les guste si es así no olviden regalarme un like chicas como pueden ver aquí yo ya tengo previamente preparada los que son las uñas de mi clienta estuve aplicando unos tips naturales y pues aquí voy a estar encapsulando las uñas con el acrílico clip y pues me estoy ayudando de mi pincel kolinsky número 10 y pues el diseño que eligió mi clientecita está muy bonito en este diseño cada uñita va a ir en un tono diferente la vamos a estar esmaltando con gel semi permanente pues aquí voy a continuar aplicando lo que es el acrílico chicas ella es mi clientecita la más pequeñita de todas mis clientas ella tiene 14 años Alison si estás viendo este vídeo te mando un saludito un fuerte abrazo gracias por tu preferencia pues aquí este voy a estar continuando chicas pues encapsulando lo que son las uñitas y pues lo voy a estar haciendo este mismo procedimiento pues en todas las uñitas ya que únicamente vamos a estar esmaltando las uñas como les dije con gel semi permanente a mí me encantó mucho mucho el resultado chicas yo espero que a ustedes también les guste chicas ya estamos a casi a nada de llegar a los mil suscriptores chicas al milagrito y pues como les dije en un vídeo anterior vamos a estar realizando un sorteito para ustedes chicas a ver quién es la afortunada que se lleva ese sorteito luego les voy a estar mostrando qué es lo que se va a estar sorteando llegando a los mil suscriptores pues espérenlo chicas es una sorpresa pues aquí como pueden ver chicas yo ya aquí ya se me adelantó un poco el vídeo el acrílico pues ya está seco y voy a proceder a limar a darle forma a lo que es nuestra uñita yo pude haber limado con nitril pero pues aquí lo voy a estar haciendo con esta lima 100 sobre 100 ya que es una lima de grano más fuerte y esta me va a ayudar a desgastar lo que es el acrílico y a darle forma a lo que es la uñita pues estuve escudiendo el exceso de polvo y limpiando con una gasita y mi limpiador y puse lo que es una capa de primer y de ahí voy a proceder a esmaltar lo que son las uñitas voy a estarle dando la primera capa para posteriormente darle una segunda capa y pues recuerden chicas que en cada capa debemos de curar el lámpara yo aquí voy a estar curando en este caso por 30 segundos pues aquí voy a estar continuando desmarcando las uñitas que todos los pelos semi permanentes que estuve utilizando en este diseño son de la marca michery todos todos son de la marca michery a mí me encantó este tono que estoy aplicando en el dedo medio me fascinó ese tono me encantó es uno de mis colores favoritos y pues ella eligió en tres tipos de rosa el rosa pastel uno más medio y otro más un poco más oscurito pues aquí voy a proceder chicas a desmaltar lo que son las uñas y pues estaré dando aquí la segunda capa y al final chicas voy a estar aplicando lo que es una capa de top coat mate y pues esto sería todo por este diseño yo espero que les haya gustado es algo súper súper sencillito y pues yo espero que les haya gustado no olviden regalarme un like compartir chicas compartir chicas compartan este vídeo para que más personas lleguen a este canal y se suscriban y me dejen todo su apoyo chicas me haría muy feliz pues que me ayudaran a compartir y pues déjenme en sus comentarios que les gustaría más ver qué diseños y pues me los hacen saber en los comentarios y pues aquí pues por mi parte es todo nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos bendiciones hasta luego se me cuidan chicas nos vemos pronto adiós y 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